Hola amantes de los animales, esto es el pulso VMashable. Internet adora a los animales, y nuestra misión es traerles lo mejor que ha dado Internet en los últimos días, con lo que aquí hacemos un repaso rápido a algunos de los videos más impactantes. Comenzando por esta cabra que no puede estar más feliz comiendo mantequilla directamente de una cuchara. Mmm, me ha dado hambre. Y es que recordemos que las cabras e Internet son dos aliados muy fuertes. Hay cabras tan famosas que incluso han cantado con Taylor Swift. Un animal que no está tan contento es este perro que reacciona así cuando su dueño sale de casa. Ah, que tristeza de video. Así que para animar esto, aquí está un perro bailando. Si es que hay animales que se lo pasan en grande, incluso en el prion, este pingüino es un perro bailando por ejemplo. Bueno, con esto me despido. No se olviden de seguirnos en telemundo.com, diagonal, el pulso y en nuestras redes sociales. Gracias. No se olviden de seguirnos en telemundo. No se olviden de seguirnos en telemundo. No se olviden de seguirnos en telemundo.